Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy veremos cómo trabajar de manera más avanzada con el Selly Plug S. Esta vez trataremos de conectarlo con Node Red a través del protocolo de Mosquito MQTT. Así que si estáis interesados, quedaros y ¡adelante vídeo! Vamos a ver cómo manejar más avanzadamente los dispositivos de Selly. Lo primero que vamos a hacer es dentro de la aplicación, vamos a abrir la habitación en la que estamos, vamos a abrir el enchufe, fijaros que funciona sin ningún problema, si lo activo o lo desactivo, y nos vamos a ir a al apartado de configuración. Dentro del apartado de configuración, abajo de toda mi información de dispositivo, nos dice la IP del dispositivo, 192, 168, 1, 208. Bueno, pues nos vamos al navegador, yo ya lo tengo abierto, lo recargo para que lo veáis y aparece un servidor web. ¿Por qué? Porque los Selly llevan servidor web incorporado. Desde este servidor web, fijaros que tenéis exactamente las mismas pantallas que desde la aplicación. Lo veis, lo podéis encender, lo podéis apagar y podéis hacer 20.000 cosas. Y bueno, exactamente lo mismo que podéis hacer desde el otro lado, ¿veis? También tengo el device info y todo el rollo. ¿Qué tiene interesante esto, vale? Lo que tiene interesante esto es que podemos configurar todo el Selly desde aquí. En el apartado de Internet Security, que es el apartado más interesante, tenemos primero Wifi Mode Client conectado a la red que queramos, ¿vale? Esto es la configuración de la red. Si queremos cambiar la red a la que queremos conectarlo, lo cambiamos desde aquí. Además, tenemos una muy interesante que es Wifi Backup. ¿Por qué? Porque si queremos tener varias redes en casa y queremos que si se muere en una red nos aparezca la otra, con el Wifi Backup podemos restaurar a la otra red y que no se nos quede el apartado sin conexión, ¿vale? Y luego, las otras muy interesantes, tenemos el Advanced Developer Settings. El Advanced Developer Settings lo que nos deja activar es la ejecución por MQTT. El MQTT, ya sabéis que lo instalamos en el vídeo de la Raspberry, lo que nos permite es comunicarnos con nuestra Raspberry, comunicarnos con nuestro ono de red, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Tenemos que activar el MQTT, especificar el nombre del host, el IP del servidor en el que nos vamos a conectar. En este caso, ya sabéis que tenemos todo en nuestro servidor, está aquí, en la 192, 168, 191, ¿vale? El puerto es el 1883 y, si queréis, podéis marcar esta opción que pone Use Custom MQTT Prefix. ¿Esto qué es lo que es? Por defecto, el tópico en el que va a escribir, recordar que el MQTT es un simple servidor en el que hay tópicos, es decir, es como ramitas de un árbol, un tópico, ¿vale? Barra energía, barra lo que sea, ¿vale? Barra energía, barra enchufe, barra planta uno, o barra energía, barra enchufe, barra televisión del salón, ¿vale? Entonces, tú escribes en un tópico y quien quiera está escuchando en ese tópico y oye lo que se dice en ese tópico, ¿vale? Por defecto, Selly escribe en el tópico, Selyes, S-H-E-L-L-I-E-S, barra y esto, Selyplug, el modelo que sea, porque como es un Selyplug, es Selyplug, y un numerito hexadecimal que viene a ser el final del AMAC del dispositivo. Entonces, como esto es una cosa un poco difícil de manejar, le vamos a poner que nos escriba en Selyes barra termocasa, ¿vale? Y le damos a grabar. Atención, es incompatible, ¿vale? El servicio cloud de Sely, es decir, si yo activo el MQTT, ¿vale? Voy a activarlo, que no lo había activado y le doy a grabar, me desactiva el cloud, es decir, ¿veis? Está desactivado. Te podría activarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Son incompatibles. ¿Qué significa que son incompatibles? Que si activo el MQTT, no puedo utilizar la aplicación de Sely con el dispositivo. Es así, tiene sentido, ¿vale? Me va a dar igual, ¿por qué? Porque yo a partir de ahora voy a conectarlo, mi Sely lo voy a conectar a mi node red y después va a ir conectado también a mi home assistant. Con lo cual, aunque yo ahora mismo no puedo acceder al Sely desde la aplicación de Sely, pero voy a poder acceder desde mi home assistant, que también lo publicaré por internet y podré acceder a él. Con lo cual, ya no me hace falta Sely para nada. Recordar el slogan del canal, no dependas de nadie, ¿vale? Es la idea, no dependas de nadie. Por eso, no queremos depender de la aplicación de Sely. Si la aplicación de Sely y se muere, ¿qué hago yo de mi vida? Pues está la idea, ¿vale? Entonces, seleccionamos el servidor, seleccionamos el prefijo y grabamos, ¿vale? Ya lo tenemos conectado. Bueno, pues vamos a verlo. Nos vamos a nuestro node red, que recordad que está en la 192-168-11, ¿vale? Y vamos a crear un nuevo flujo. Si os acordáis, este es el flujo que creamos el otro día, que veíamos el voltaje de la casa. Acordaros que el voltaje de la casa lo estamos leyendo con este nodo de MQTT y estábamos conectados a mi servidor de producción. Como ya hemos enchufado este Selyplug, lo hemos enchufado al servidor de MQTT de la Raspberry, no el mío de producción, ahora cuando volvamos a utilizar cajitas de MQTT, las tenemos que conectar al otro servidor, ¿vale? Al nuevo, no al mío de producción, ¿vale? Entonces, bueno, creamos un flujo nuevo, le ponemos un nombre, flujo 2 Selyplug, ¿vale? Ponemos una cajita MQTT para leer y una cajita de depuración para ver que estamos leyendo. Las enchufamos y tenemos que decir el servidor del que queremos leer, que no quiero leer de este, sino que quiero leer de este que le he agregado. ¿Cómo se agrega? Bueno, recordad lo del otro vídeo. Voy a borrarle para que veáis que ya no existe, ¿vale? Le decimos Add New Broker, le das al Editar y le pones un nombre y le especificas la dirección, que en este caso ya sabéis es la misma porque hemos instalado la misma máquina. Esto, si instaláis en diferentes máquinas, pues tenéis que saber en qué máquina habéis instalado un servicio y en qué máquina habéis instalado el otro. Simplemente le voy a decir que escucha todos los tópicos porque quiero ver a ver qué está pasando por ahí, ¿vale? Le doy deploy. Bueno, voy a ponerle también esto, un nombrecito. Es lectura de Sely. Y hago un deploy. Voy a revisar que ya he puesto bien el servidor. Está bien. Bien, 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 bien. Vale. Pues si yo hago un clic, ¿veis? Al forzar un encendido y un apagado, me empiezan a aparecer mensajes MQTT. ¿Ves? Voy a apagarlo para que no salgan los de consumo. ¿Qué mensajes me salen? Primero me salen. Lo primero en qué tópico está escribiendo. ¿Lo veis? Os lo dije. Sely es el nombre que yo he puesto, termo casa y relay 0. Todos los que son relays de funcionamiento, el Sely Plug, el Sely 2.5, que es para manejar dos luces, ¿vale? Dan la información de si se enciende o se apaga en el tópico relay barra y el número de relay. El Sely Plug, como solo tiene un relay, pues es el relay 0. El Sely 2.5, que tiene dos relays, pues lo da en el relay 0 y en el relay 1, ¿vale? Vale. ¿Qué más mensajes está...? Bueno, ¿qué es lo que da devuelto? Un on. Ha devuelto un on porque lo ha encendido y cuando le he dado al off, pues ha devuelto un off. ¿Qué más tópicos tiene este que escribe? El tópico energy y el tópico power. El tópico power es los vatios de consumo, ¿vale? Como ahora mismo lo tengo enchufado a un móvil que está cargado, cuando está encendido, pues consume poquísimo porque es que el móvil cargado apenas consume, ¿vale? Entonces, vale, guay, pues muy bien, ya hemos visto que sí que se puede leer. Oye, pues por ejemplo, ¿puedo coger el consumo que es este tópico y leer solo este consumo? Vamos a leerlo, solo este consumo. Venga, leemos solo ese consumo, hago un despliegue, borro y arranco. Lo arranco y empezarán a aparecer en ese tópico y solo me va a aparecer lo de ese tópico, los consumos. ¿Vale? ¿Y lo puedo enchufar como hicimos el otro día a un búmetro y ver el consumo en tiempo real? Pues claro, es la gracia de esto. Si no, ¿para qué lo queremos? Copiamos la cajita del otro día, que ahora la volvemos a ver. ¿Para qué? Porque esto, fijaros, que me está devolviendo un texto. ¿Por qué lo sé? Primero, porque lo pone aquí string y segundo, porque está rojo y entrecomillado. Entonces, ahora lo paso por esta cajita y lo vuelvo a pegar a esta cajita. Si os acordáis, es un set, una cajita set y lo pone aquí set. Y lo que hace es que el MSG payload, recordar que lo que circula entre nodos son mensajes y se referencia en la llegada con la variable MSG. Y en payload viene siempre la chicha, viene siempre lo importante. Entonces, lo que estoy haciendo es que me pongas en MSG payload el valor de MSG payload, pero transformado en un número. ¿Vale? Number. Y esto es el símbolo de función, que haga la función. Le doy don, deploy y veo que ahora, en vez de llegarme a este número con decimal en un string, ya me va a llegar en un número. A ver si veis, 1,76. Guay, pues entonces ahora lo que hago es, me voy al dashboard y cojo otro vúmetro, que lo tengo... Slider, no, ¿dónde está? Aquí, auge. Vale, lo pego, lo pongo en el grupo 1, como el otro día. Las unidades son vatios. El label, la etiqueta que sale en pantalla, enchufe termo. ¿Vale? El nombre termo casa, lo voy a llamar. Y luego, aunque estos cacharros aguantan 2.500 vatios, pero bueno, para que se vea así un poquito el vúmetro le voy a poner un valor muy bajo, le voy a poner 30 vatios. ¿Vale? Y le digo que a partir del vatio 5 ya se pongan amarillo y a partir del 10 se pongan rojo, ¿vale? Le doy don, despliego y fijaros que en el dashboard ya me aparece el enchufe de termo, ¿vale? Y ahora, en cuanto llegue la primera lectura de consumo, pues se va a poner en 3 y pico o 2 y pico, que es lo que está más o menos consumiendo ahora, ¿lo ves? 1,89. Enciendo la pantalla y consumo un poquito más, 5,72. ¿Vale? Fijaros, ya somos capaces de reproducir en tiempo real todos los consumos en una pantallita que lo puedo ver ya directamente con todo. Claro, esto solo hemos puesto un enchufes y me le digo aquí a poner enchufes, pues muy bonito, ¿vale? Vale, ¿qué más puedo hacer? Bueno, es que lo que puedo hacer es manejar el enchufe. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver un elemento del dashboard, del interfaz gráfico que se llama switch. El switch lo que permite es esto. Fijaros, sin configurarlo, lo voy a desplegar para que lo veáis. Bueno, perdón, tengo que ponerle en qué grupo quiero que participe. Quiero que esté en el grupo 1. Ahora sí que ya lo despliego. No está conectado con nada, con lo cual realmente ni va a enviar datos ni va a recibir datos, pero esto lo voy a cerrar para no confundirme. Pero fijaros lo que es el switch, ¿veis? Es un interruptor. ¿Vale? Vale, ¿y cómo se maneja ese interruptor? Bueno, lo primero, ya sabéis, name, interruptor, termo. Todo hay que nombrarle con un name para poder dirigirnos a ello. El label es lo que aparece, el texto que aparece dentro del interfaz gráfico cuando lo estoy viendo. Enchufe termo. Vale. Fijao, don y despliego. Ya veis que ya pone enchufe termo y ya, muy bien. Vale. ¿Esto qué hace? ¿Vale? Bueno, si os fijáis, tiene una entrada y una salida. Vamos a primero a ver cómo funciona la salida. Pues nada, conecto su salida a la depuración, la despliego y borro todo para ver qué está depurando y qué está saliendo esto. Bueno, fijaros, si lo pongo en on, vengo aquí al mensaje, a la depuración y veo que está devolviendo una variable true, una variable booleana true. Y si lo pongo a off, está devolviendo otra variable booleana falsa. ¿Vale? Pues mira, ya sé que cuando le doy al true, al botón, lo pongo en on, envía un true y cuando lo pongo en falso, envía un true. Ah, qué bonito. ¿Y esto se puede hacer que envíe otras cosas? Pues sí. ¿Vale? Fijaros. Aquí, aparte de ponerle el name y el label, le puedes poner el payload, es decir, lo que expulsa por fuera. ¿Vale? En el payload, ¿qué quieres poner? Recordar que es msg payload. Cuando yo lo reciba en el nodo de llegada, se recibe la variable mensaje y se recibe y funciona todo por la variable payload, que es lo gordo, que es lo interesante. ¿Vale? Bien, muy bien. Pues ¿qué puedo cambiar aquí? Pues en vez de una variable booleana, puedo mandar un string y puedo poner encendido y cuando apague puedo mandar un string. Apagado. ¿Vale? Enciendo, encendido. Apago, apagado. ¿Vale? Qué bien. Guay. Oye, pues esto está muy bonito. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Shelly admite, ¿vale? Que le mandes un comando por mqtt y él lo entiende. Entonces, igual que hemos visto los mqtt de entrada, de lectura, vamos a ver los mqtt de escritura, los que pone out. En este lo que haces tú le enchufas, ¿vale? Un valor en el payload, msg payload va a llegar lo que sea. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo que decir en qué tópico. Bueno, aquí un nombre, como siempre. Esa escritura en mqtt, ¿vale? Y aquí tengo que ponerle un tópico. ¿Sobre qué tópico tengo que escribir para que Shelly entienda el comando que le estoy enviando? Bueno, pues sobre el tópico sobre el que tengo que escribir es este. El tópico general donde estoy escribiendo, en el dispositivo que quiero escribir, es decir, Shelly's barra termocasa, y para manejar el relé cero, en relé cero, ¿vale? Y lo que tienes que enviarle es en vez de power, que esto te lo envía él, que es el consumo, tienes que enviar la palabra command, ¿vale? Entonces, Shelly's porque son Shelly's, termocasa porque es el prefix que le he puesto yo, el relé cero, y le mando un comando, ¿vale? ¿Qué comandos son los que él entiende? Él lo que entiende para encender y para apagar es la palabra on y la palabra off. Si yo le envío un on y le envío un off, lo va a entender. Vamos a ver si es verdad o me estoy equivocando. ¿Qué es lo que entiende Shelly como encendido y apagado? On, la palabra on y la palabra off, ¿vale? Entonces, ahora lo que le digo es que, oye, en Shelly's, termocasa, relé y cero, command, me vas a escribir un on o un off en función de lo que te envíe el MSG payload. Ojito, que tengo que seleccionar el servidor correcto en el que escribir, ¿vale? Como le diga en el 1.16, estoy escribiendo en mi servidor de producción al que no está conectado ese Shelly, con lo cual no va a hacer absolutamente nada, ¿vale? Coloco la 191, que es donde estoy escribiendo, le doy al deploy y ahora, si le doy al on, enciende. Es que está encendido, no ha hecho nada, ¿vale? Si le doy al off, como ahora estaba encendido y pasaba apagado, ahora se apaga, ¿vale? Si lo he encendido, ¿veis cómo enciende? Y si lo he apagado, ¿veis cómo apaga? Chulo, ¿verdad? Ya somos capaces desde un interfaz gráfico, encender y apagar el enchufe. ¿Cómo hago ya ahora para conseguir que este interruptor no se me desfase con respecto del valor del Shelly? Es decir, ahora si os fijáis, yo lo enciendo, el Shelly está encendido, yo lo apago, el Shelly está apagado, yo lo enciendo, el Shelly está encendido. Sin embargo, lo hago manualmente, ¿veis? Y el interruptor no se varía. Yo quiero que esto esté sincronizado, que nunca se me desincronicen. ¿Cómo lo consigo? Bueno, lo que voy a hacer es, primero, leer del MQTT in, ¿vale? Del servidor, recordad que tengo que seleccionar el servidor bueno, voy a leer el valor del relé cero. El power no, porque el power es el consumo, yo no quiero el consumo, yo quiero el relé cero, ¿vale? Y lo leo. Y lo pongo en deploy, ¿vale? Y lo modifico manualmente. A ver, algo nos pasa aquí. El modillo. ¿Veis? ¿Por qué no funcionaba? Porque lo que ha pasado es que realmente es relé cero, ¿vale? Hay que tener cuidado con las barritas, ¿vale? Entonces, en relé cero sin barra, me llega el on o off cuando alguien lo enciende o cuando alguien la apaga. Vale, pues yo lo que hago es esto, lo enchufo en la entrada. Si esta entrada, que casualmente es lo que yo estoy enviando, coincide con algunos de estos dos valores, con el on payload o el off payload, cuando por la entrada reciba ese valor, se va a colocar el interruptor en el valor que está. Además, hay esta casillita que dice pass through MSG payload match new state. Te está diciendo, oye, si lo que está entrando por la entrada por ese MSG payload coincide, o sea, perdón, no coincide con el estado en el que estoy yo, ¿quieres que además lo envíe por la salida? En este caso no nos hace falta. ¿Por qué? Porque si lo pensáis, si a mí me llega un off, es que está ya el interruptor en off. ¿Para qué vuelvo a mandar otro off? Es tontería. Con lo cual esto lo puedo quitar, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, yo recibo un valor diferente al estado en el que estoy. Si estoy en on, por ejemplo, recibo un off, ¿vale? Además de ponerme en off, ¿quieres que mande por la salida ese off o no hace falta que lo mande? En este caso no hace falta, ¿vale? Porque ya os digo, ya está en off para que lo voy a mandar. Si no lo mandamos, nos está diciendo, vale, pero entonces si no lo mandas, ¿qué haces? ¿Nos quedamos con el estado que teníamos o nos quedamos con el nuevo estado? Por lógica, tiene sentido quedarse con el nuevo estado porque aquí si no, no cambiamos el enchufe, ¿vale? Le doy a on, le doy deploy y fijaros cómo mola esto, ¿vale? Si yo ahora enciendo y apago, ¿veis? Apago funciona, enciendo funciona, pero es que si yo cojo ahora y apago manualmente, ¿veis? Se ha cambiado solo. No había que cambiarle. ¿Veis qué chulada? Y ya por último, dentro de este funcionamiento avanzado de los Selly, tenemos una forma más rápida y más fácil de optimizar las cajas en utilizar cada cajita. ¿Por qué? Fijaros, si yo quiero escribir en MQTT y aquí tengo cinco interruptores de Selly, tendría que poner cinco cajitas de estas de escritura en MQTT porque cada una lleva un topic diferente, ¿vale? Entonces en cada una tendría que poner su topic y al final son muchas cajas y me haces tú un poco pesado de hacer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que yo en vez de escribir aquí el topic, ¿vale? Puedo no ponerle topic en la escritura. Si ya le meto el topic aquí en esta casillita que pone topic, ya él me la manda, ¿vale? Es decir, si aquí en el MSG viene con un topic, él ya ese topic lo pone en este valor, con lo cual esta caja me valdría para más cajitas de estas. Es decir, si yo tengo otro enchufe diferente, lo enchufaría aquí cambiándole el topic. En vez de ponerle termocasa, le pondría cafetera, por ejemplo, ¿vale? Y me lo escribiría en el topic o cafetera. Entonces, simplemente el mismo, la misma caja de escritura en MQTT me vale para diferentes sitios utilizando el topic, ¿vale? Fijaros que sigue funcionando sin ningún problema el enchufe termo, ¿vale? El primero, el segundo que se llama el enchufe termo, no es el enchufe termo, es acordaros la cafetera, ¿vale? Cafetera, cafetera, cafetera. Si hago la prueba, ¿veis? El enchufe funciona y si lo hago aquí, el enchufe funciona. ¿Veis? Pues eso es todo. Recordad, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, darle al like, comentar algo y seguiremos haciendo vídeos, ¿vale? Para poder controlar ya los enchufes con Home Assistant, ¿vale? Lo que nos va a permitir tener la domótica. La idea de esto es realmente al final no vamos a hacer un interfaz gráfico completo para manejar los enchufes de seno de red porque es más lento y es un poco más pesado. Al final, todas estas acciones las vamos a hacer para Home Assistant. Lo único que desde no de red nos va a permitir, habiendo aprendido esto, nos va a permitir manejar los enchufes, activarlos y desactivarlos desde la lógica de funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando tengamos nuestro inversor produciendo 5 kilovatios y no se ve energía por todos los lados, diríamos, coño, ¿por qué no enciendo la cafetera? Que la cafetera ahora mismo, la verdad que la podía encender y hacerme un cafelito que pueda aprovechar. Bueno, pues, ¿qué es lo que haremos? Estaremos leyendo del MQTT la producción de energía. Cuando veamos que tenemos un excedente, lo comprobaremos y al ver que tenemos un excedente, mandaremos en MQTT una orden al Selly para arrancarse. Igual que cuando de repente venga una nube y de repente nos quedemos sin producción, mandaremos otra orden al Selly para decirle, che, apágate, que ya nos hace falta para nada, ¿vale? Esa es un poco la idea del poder saber manejar desde no de red los enchufes. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces de compra en shellyspain.com, que es el distribuidor oficial de Selly en España. Además, hemos conseguido un código de descuento especial del canal, Domótica Solar, con el que cuando hagáis las compras obtendréis un 5% de descuento adicional en vuestros productos Selly. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!